Anuncio, ninguno. Lo mismo de siempre. Hablar, 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 pero no decir nada. Ese es el anuncio de siempre. Lo mismo de siempre. ¿Qué espera que diga el presidente mañana en la Asamblea? Una evaluación, eso es lo que todos esperan. Por supuesto, o sea, nadie puede creer, nada más a unos ilusos, a que crea que él vino y resolvió los problemas en esa gira presidencial, que lo costeaba a todos los venezolanos, porque se llevó a toda su familia. O sea, ¿qué va a decir mañana? Bueno, sencillamente, que fue entendedora, pocas palabras, bastante, que hay una devaluación en Venezuela. Mandó a bloquear todos los cupos electrónicos. No se puede sacar sus cupos electrónicos de uno, porque sencillamente hay que esperar hasta que el presidente hable mañana. De hoy fue pospuesto para mañana a las 5 de la tarde. ¿Qué espera que el presidente diga mañana? Que se va. Bueno, ya la escucharon.